Hey, pero que onda muchachos, bienvenidos a Battlefield 2042 Al fin, al fin, la beta ya esta lista, ojo por si acaso Yo se que tanto tu como yo hemos buscado, googleado gameplay de Battlefield 2042 Hace que se yo, unas semanas, bueno, solamente te voy a decir algo Lo que vimos en ese tiempo, y lo que vamos a ver actualmente, que es la beta Pues no tiene ninguna comparación, es completamente diferente el juego Así que, te lo recomiendo, juégalo, pruébalo, créeme que no pesa mucho Y mi hermano, a disfrutar se ha dicho En este video te voy a enseñar a descargar la beta, tanto para PC en 3 plataformas Y en PS5 o PS4, da lo mismo, porque igual tiene el mismo sistema de búsqueda Así que muchachos, empecemos, porque esto va a ser un video super rápido Por cierto, si tu eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte Ya sabes, vamos a darle a tope con Battlefield 2042 Solamente eso te digo Pila, hazlo Comencemos Bueno, empecemos con Steam Una vez que estemos aquí en la pantalla principal Obviamente tienes que tener tu cuenta de Steam, ok? Ten tu cuenta de Steam Ábrela, ándate a la store A la tienda Y obviamente, como esa es la novedad del momento, va a estar en la página principal aquí Tú abres Battlefield y te deslizas hacia abajo Una vez que estando hacia abajo, tú vas a poner solicitar acceso a la beta Tú le das eso, una vez que te hayan aceptado, es automático No sé cuántos podrán entrar, no lo sé Pero bueno, checa ahí y una vez que te den acceso Pues tú vas a empezar a descargar Pones jugar ahora Jugar ahora y lo empiezas a descargar Como pueden ver, pesa como 19 GB No es mucho, la verdad Para hacer un Battlefield con graficazo No es mucho Así es como se descarga en la plataforma de Steam Yo no lo voy a descargar porque bueno Ya lo tengo Y yo lo tengo en Epic Así que continuemos con Epic Games Nos vamos con Epic Games Es lo mismo Tú vas en la parte izquierda al store Como va a ser novedad Ya te digo Battlefield ahorita está de novedad Entonces va a salir de primeras Si no te sale Pues busca ahí arriba en el buscador Battlefield 2042 Entras Confirmas que tengas 18 años Lo mismo para Steam Lo mismo para Epic Ya Una vez que confirmes eso Tú bajas hacia abajo Valga la redundancia Y vas a poner jugar ahora Jugar la beta Algo así Bueno Una vez que lo pongas Se te va a añadir a tu biblioteca Entonces tú bajas a la biblioteca Y lo empiezas a descargar Ojo No sé a quien más le pase Pero yo cuando lo instalé Automáticamente se me instaló Origin Si Que es la tercera plataforma De la que voy a hablar Pero Por el momento Estamos en Epic Y yo no sé Por qué es de Epic Me mandó a instalar Origin Y en Origin Yo tuve que crearme la cuenta Bueno La cuenta ya la tuve creada Tuve que iniciar sesión Y automáticamente Me mandó allá a descargar Ni lo tuve que buscar Ni nada Y así fue Lo descargué Y así es como ya tengo Battlefield 2042 Por medio de Epic Games Epic Games Yo no sé por qué Pero te va a mandar A descargar Origin A mí me pasó eso No lo sé Ahora Vamos con Origin Ahora Con Origin Básicamente lo mismo Tú vas a la tienda En la parte de izquierda Tú vas a poner los juegos Y te va a salir Battlefield 2042 Tú ingresas Y le das Pruébalo primero Tú una vez que le das a eso Pues bueno Ya te va a dar acceso a la beta Y ya lo puedes descargar Como lo puedes ver Yo ya lo tengo descargado Por eso ya no lo descargo No me deja ¿Ok? Y así es como se descarga En Epic En Steam Y en Origin ¿Ok? Ahora En PS4 Y en PS5 Yo no dispongo De esas consolas Pero He investigado Y lo único que tienes que hacer Es poner en el buscador De la tienda Beta Battlefield 2042 Si tú pones la palabra Beta Ya con eso nomás Ya te debería salir Y tú lo que vas a hacer Es descargar el juego Y obviamente Disfrutarlo Eso es para PS4 Y PC Se podría decir Ahora Para los que tienen Xbox Ellos Ustedes no van a poder Lamentablemente Ustedes no pueden jugar gratis Ustedes necesitan No es Una cuenta De Como el Game Pass O si no Una cuenta De E-Play Premium ¿Ok? Y si Ustedes disponen De eso Pueden jugar A partir de Mañana 7 de Octubre ¿Ok? Los que ya Precompraron el juego En las otras plataformas Pues ya a partir de Hoy Pueden hacerlo PC PC4 PC5 A partir de Hoy 6 Ya pueden hacerlo Y los que no No hemos hecho Absolutamente nada Solamente estamos esperando Que es mi caso Pues vale En caso de nosotros Vamos a poder jugar El 8 y el 9 Así que Atento a esos días El juego ya te digo En todas las plataformas Pesa entre 17 18 19 GB Como mucho ¿Si? Porque solamente vamos a tener Un mapa Y un modo conquista ¿Ok? No se sabe Si conforme vayan pasando Los días Vayan aumentando Más modos de juegos O vayan quitando O vayan aumentando Más cosas Si Pero muchachos Así es la manera De descargar Ya te digo Tu disco duro O tu almacenamiento Ten espacio Para Battlefield La versión final Se dice que va a pesar Como 100 GB Muchachos Espero haberles ayudado Ya les digo Bendiciones para todos Tomen mucha Cualquier duda En los comentarios Adiós Por cierto Esas son las únicas Maneras de descargarlo Por medio de Origin Steam Epic Y en PC4 Así Y en Xbox Tú de sí mismo Tú vas a la tienda Lo buscas Beta Y ya te va a dar acceso ¿Ok? Si es que tienes Esos servicios premium Adiós Y ya te va a dar acceso a la tienda